¡Suscríbete al canal! Ha habido muchos reclamos por el arbitraje, a pesar de que, aunque sea uno de los goles, vimos que tuvimos una pelota tecnológica, pero no prevaleció eso. ¿Cuál es tu resumen de todo esto que ha pasado? Mire, a mí me tocó, Pedro, hacer un trabajo para la revista Clímax sobre, justamente, los costos del Mundial. Cuando le asignan a Brasil la posibilidad de ser sede, allá por el año 2007, el presupuesto inicial eran 3.200 millones de euros. Presupuesto del equipo de trabajo de Lula da Silva. Dos semanas antes del Mundial ya habían pasado los 30.000 millones. Hubo una cantidad de obras que se retrasaron y, entonces, a partir de eso, se entregaron por decretos de emergencia nuevos préstamos, nuevas entregas de dinero, y por eso se aumentó tanto el costo. Claro que hay ciudades grandes como Sao Paulo, hay ciudades grandes como Río de Janeiro, ayer me comentaban de otra más que cumplieron con todo, pero hay otras ciudades que no. Y, de hecho, se habla de que hay varios estadios que van a terminar siendo elefantes blancos. Eso quiere decir, para el que no maneja el término, no van a tener ningún tipo de gran uso a partir de que termine el Mundial. Eso es grave. Eso es grave porque terminaste construyendo grandes edificaciones para cuatro o cinco partidos. De hecho, pasa el que este estadio que fue en la selva, se juegan cuatro partidos y ahí no hay ningún equipo, ningún equipo de fútbol profesional. Entonces, eso ya por ahí es grave. Segundo, el tema de las protestas a mí me sorprendió que bajara el nivel de protestas, porque Brasil viene de un año bastante conflictivo y en este momento que va a tener un tema político, un tema de elecciones, sigue habiendo algo de polémica, pero me sorprendió que bajara la protesta. Y el tema arbitral, Pedro, yo no soy tan propenso a la tecnología en el fútbol, te voy a ser muy sincero. Me gusta esto de la línea de gol porque no interrumpe el partido, pero las otras propuestas que se quieren hacer para evitar los fallos arbitrales creo que van en contra de la esencia del juego. La esencia del juego es que es humano y con el humano viene el error. Entonces, por ejemplo, el otro día hubo un cooling break, lo que llama la FIFA un cooling break, que es para que los futbolistas se refrescaran entre Costa Rica y Holanda, y fíjate que fue una pausa de dos minutos que ya atenta contra lo que es el juego. Entonces, más que preocuparse por eso, yo creo que la FIFA tiene que preocuparse por las temperaturas y no jugar partidos a 12 del día en Brasil, que eso es una locura. Tienes razón. A menos que muchos dicen que lo hacen así a propósito para que se debilite uno de los equipos. Siempre en la FIFA tú ves que lo están relacionando todo. Es que en la FIFA nos tenemos que esperar todo. Sí, pero ahí todo el mundo habla de teorías de conspiración y han hecho toda una cantidad de conclusiones rarísimas. Mira, tengo que terminar por decir el juego de este domingo. Es tercera vez que se enfrentan estos dos equipos. En una final. En una final. Creo que ganó una Alemania, la otra ganó Argentina. Están muy parejos. ¿Cómo va a terminar ese juego? Muy parejos. Yo, el pronóstico no me atrevo, pero no te extrañe que con todas las libertades que puedan ofrecerse unos y otros buscando el partido, porque ninguno se va a encerrar, ninguno sabe hacerlo, sea un partido de ida y vuelta. Que ya yo creo que eso es lo que todos queremos, si se van a juntar con amigos, que sea un partido con... A diferencia de la Holanda-Argentina, que para mi gusto fue un muy buen partido, pero no hubo goles. La gente quiere goles, la gente quiere estar en la parrilla con goles. Si gana Argentina, tensión social en las calles de Brasil. No creo. ¿Sabes que no creo? Creo que puede haber tensión en el estadio. Ahí sí. Pero en la calle no. En la calle va a haber orden. Pero sí va a estar latente la posibilidad de barras de un lado o de otro que no se quieren. Ignacio, un gran placer tenerte. Ojalá puedas venir muchas veces al programa. Un placer hablar contigo y sobre todo, bueno, justo antes del mundial. Vamos a ver, el lunes nos escribes para ponerte aquí para tenerte pendiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros vamos a despedir el programa de hoy con la canción que también despedimos del mundial. Con Shakira, con su canción favorita que quizás la va a tocar el domingo. No sabemos, dicen que a lo mejor no la canta. Pero vamos a ver. Es capaz de cualquier cosa. Es capaz de cualquier cosa. Está muy bueno. Gracias.